Y en las próximas horas serán radicados los tan anunciados proyectos anticorrupción acordados entre el gobierno y los partidos políticos que apoyaron la consulta. Al menos seis proyectos serán presentados en el Congreso. Sobre el mediodía de este lunes quedaría listo el paquete de proyectos de ley y de actos legislativos que llevará al Gobierno Nacional y la Mesa Técnica Anticorrupción con el fin de que las iniciativas se tramiten y se den cumplimiento a la consulta anticorrupción del pasado 26 de agosto, luego de que esta no pasara en las urnas. En la última reunión de la Mesa Técnica, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, sostuvo que el presidente Iván Duque citó para hoy lunes a las 11 de la mañana con el ánimo de mirar los avances de las propuestas ya consensuadas. En la Mesa Técnica ya hay consensos en puntos como la reducción del salario de los congresistas a partir del 2022, eliminar el beneficio de casa por cárcel para corruptos, pliego tipos, audiencias públicas para definir el presupuesto general de la nación y la limitación a tres periodos para las corporaciones públicas. Para hoy, en horas de la tarde y luego de la reunión con el presidente Iván Duque, quien revisará los textos, se espera erradicar alrededor de seis proyectos de ley ante el Congreso de la República, para completar el paquete anticorrupción que ya presentó el mandatario de los colombianos.